Bueno, Iván, ¿cómo estás viendo al equipo en esta vuelta de las vacaciones? Pues bueno, lo estoy viendo bastante bien, vivimos todos con las fielas muy cargadas, con ganas y con discusión de que he probado a empezar la competición y ya te digo, deseando que empiece el sábado nuestro partido y... Y qué balance haces del primer tramo de competición? Bueno, la verdad que bastante bueno, siempre se puede mejorar, creo que hemos tenido partidos en los que no hemos estado bien fuera de casa, sobre todo, un par de partidos, pero en líneas generales el equipo ha estado bien, está mejorando cada día, que es lo importante, y en este segundo tramo de vuelta, pues, intentaremos hacer lo mismo, ¿no? De competir al máximo, ganar los máximos partidos y ir mejorando día a día. ¿Y tú a nivel personal, cómo te encuentras? Pues yo muy a gusto, lo dije bastantes veces, estoy muy a gusto, tanto en Ferrol como el Paruro, con el grupo, me siento, me he acogido por mis compañeros y intentando ayudar en lo máximo posible, tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Y qué esperas el sábado ante el Eganés? Pues es un rival muy complicado, ¿no? Como cada salida también de Ferrol, pues va a ser un partido complicado por su defensa, sobre todo, vamos a tener que estar muy concentrados a nivel mental y en defensa, pues, sobre todo, no cometer errores ni muchas pérdidas y aprovechar todo lo que tengamos en el campo. Juanma, ¿cómo ves al equipo en esta vuelta de las vacaciones? Bueno, creo que han sido dos semanas muy buenas, ¿no? Venimos de un periodo de casi 12 días de descanso y creo que la predisposición y el oficio de todos ha sido otra vez el correcto y, sobre todo, pues poniendo mucho de su parte por meternos rápido otra vez en dinámica de competición y creo que eso es lo más importante. Y lo mismo que usted le decía a Rumbo, ¿un pequeño balance del primer tramo de la temporada? Bueno, el balance creo que es positivo, ¿no? Sobre todo por la línea del equipo, ¿no? De querer trabajar, de querer seguir creciendo y creo que sobre esa base creo que es lo correcto y estamos preparados para enfocar esta segunda vuelta. ¿Y qué esperas el sábado ante Leganés? Bueno, creo que es un rival, tal vez el rival más incómodo de jugar en la competición, ¿no? Creo que es un equipo muy sólido defensivamente, un equipo que encaja poco, un equipo que cuesta mucho ganarle en casa como local y, de hecho, sus números así lo demuestran. Luego es un equipo que también tiene muchísima calidad individual, no, puede ser muy determinantes y creo que es un equipo que en la segunda vuelta seguramente vaya mucho más. Vale.